Vamos en Oseas capítulo 11 versículo 1 y 2 leemos ya Gloria al Señor, aquí hablamos la palabra de Dios tal como está escrita, amén Aprenda usted, si alguien le habla de Dios, que le hable lo que está escrito en la palabra de Dios Porque eso dice la Biblia, para que no te dejes engañar Eva no habló la palabra de Dios tal como está escrita El diablo le engañó, por eso el diablo le engañó Le aumentó Eva la palabra de Dios, y la Biblia dice no le aumentes ni le quitas Eva le aumentó, y como le aumentó Dios no le guardó Por aumentarle, porque me ven Aleluya, ahora hay muchos falsos profetas, Cristo dice Vendrán muchos falsos profetas, y te dirán que han caminado con Dios Aleluya, y te dirán que su nombre está escrito para siempre en el cielo Que maravilla, Aleluya, que me ven Aleluya, y yo me siento celoso por eso Pues yo no converso con Dios que a mí me ha llevado arriba la parte celestial Que a medida que mi nombre está escrito en el libro de la vida Aleluya, ¿quién me viva? Aleluya Dios no opera así de esa manera Dios ha dejado aquí su palabra Su palabra, y esto no se le puede ni agregar ni quitar Está sellada ya Apocalipsis Capítulo 22 allí termina Y no puede haber otro mensaje diferente a la Biblia Aprenda eso, amén Que te diga, mire, estaba en el cielo Porque esa persona que hablé en el antes El Ruperto dice que ha venido del cielo Qué maravilla Aleluya Que ha venido del cielo y que ha conversado con Jehová Ha caminado con Jehová Aleluya Y que le ha mostrado el libro escrito de oro Que brilla, qué maravilla Aleluya Y a mí no me ha mostrado nada Aleluya Lo que me muestra es los milagros que acontecen aquí Los frutos, amén Los frutos Por su fruto se conoce El árbol No porque el otro dice La Biblia dice Lávate el extraño y no tu propia boca Y a su nombre Ya vamos a la palabra Dios Leemos Sobre todo para católicos Escuche a los amigos católicos Dios los ama a los católicos Aleluya Yo tengo buena relación con los católicos Con creyentes y otras iglesias Ni a misa, nada Porque ya sé que los hipócritas que son Y aquí no queremos que entre la hipocresía Queremos que la iglesia se mantenga Entonces aquí vamos a hablar Dice así Dios se compadece de su pueblo obstinado Oseas capítulo 11 versículo 1 y 2 dice así Cuando Israel era muchacho Yo lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo Está escuchándose Cuando más yo lo llamaba Tanto más se alejaban de mí A los baales sacrificaban Y a los hilos ofrecían Saumarios Yo con todo eso Enseñaba a andar Al mismo Efraín Tomándole los brazos Y no conoció que le cuidaba Amén Vamos a orar Levanta su mano Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Glorioso Dios y Padre Celestial Dios de los cielos y la tierra Te damos gracias en el nombre de Jesús Gloria, Dios, gloria, Dios, gloria Dios Aleluya, aleluya, aleluya Bendice a todos los presentes Señor Bendice Señor a todos Danos sabio y entendimiento Para entender tu palabra Señor Gloria, Dios, gloria, Dios, gloria Dios Aleluya Sana a los enfermos que hayan venido Señor Ten misericordia Ten piedad Perdona nuestros pecados Nuestras ofensas Señor Límpianos, lávanos Purifícanos Cuerpo, alma y espíritu Y reprendo demonios Reprendo espíritu Salgan demonios Salgan En el nombre de Jesús Amén Amén Todavía sienten Siéntense los hermanos y hermanas Que se encuentran en la casa de Dios Iglesia Apente Gosta la cosecha Gloria Señor Aleluya Quien vive Por ahí por el centro Dice que no escuchan Me están escuchando Ahorita no Levanten la mano Por ahí por el centro Si levanten la mano Si me escuchan Si, si, si Si escuchan Si escuchan A ver Para acá Para acá No escuchan ¿Me escuchan o no? No escuchan Y ahora que hacemos Porque atrás si escuchan Pero al centro me ha dicho Que casi no escuchan Ya es su nombre Y ver A mí no escuchan Pues no he levantado la mano Porque no escuchan ¿Quién vive? Bueno Aquí está la palabra de Dios Que nos habla Gloria Señor Y nos dice Cuando Israel Era muchacho Yo lo amé ¿Quién dice? Jehová Dios de los ejércitos Amén Cuando Israel Era muchacho Yo lo amé Y de Egipto Llamé A mi hijo Miren este Este versículo Ni un versículo Un pedacito Nomás Este tiene importancia De lo que usted no se imagina De Egipto Llamé a quién? A mi hijo Y quién sabe Que Dios llamó A su hijo de Egipto Levante la mano Dos El resto no sabe Porque No lee la Biblia No la medita La Biblia Que medita No Jesús no nació en Egipto Jesús nació en Nazaret No Porque no estaba escrito Que él iba a nacer Ni en Egipto Ni en Nazaret Sus padres eran de Nazaret Pero Jesús no nació en Nazaret Jesús nació en Belén Porque así estaba escrito Que en Belén Nacería el Salvador Aleluya Que fue una cosa así Que la autoridad Llamó a censarse Y María Y María Y José Vivían en En ¿Cómo se llama? Vivían en ¿Cómo se llama? En Nazaret Entonces Es Cumpliendo La palabra de Dios Que dice que Yo voy a decir A la autoridad Ellos acudieron Están reembarazadas En días de dar a luz A censarse Y como no encontraron Hospedaje Porque Iba mucha gente A diferentes lugares A censarse Se quedaron en un pesebre Y ahí en ese pesebre Le agarran los dolores De parto a María Y ahí nace María Que a mí ven Que a mí ven Y de allí De allí Es que Dios Por revelación Le dice A José Que lo Que lo lleve Al niño A Egipto Ahí lo de Dios Le dice que lo lleve A Egipto Ya vamos a ver Por qué le dijo Que lo lleve a Egipto Y después de Egipto Ya lo llama Le dice José Trae ya al niño Porque ya murieron Todos los que le perseguían Todos los que querían matarlo Ya están muertos Quien persigue al justo A un hombre de Dios Termina muerto Lamentablemente Quien vive Aleluya Aleluya Por allá Por tu gusto Uno amenazó al pastor Yo lo voy a denunciar Porque este pastor Córdoba No permite que los hermanos Reciban pensión 65 Hasta ahora estoy esperando Que me denuncie Y parece que no me va a denunciar Porque al mes Murió Y murió Borracho Se emborracho Se salió por ahí A arrojar Y con lo que estaba arrojando Se ahogó Y terminó muerto Era un alcalde ¿Por qué te confiaste En tu maldad Y dijiste yo Y nadie más Dice la vida Vendrá quebrantamiento Cuyo nacimiento Tú no lo sepas Y serás quebrantado Y no habrá para ti Medicina ¿Para ese alcalde? No hubo medicina ¿Habló mal del pastor? Aleluya Igual también Para Herodes No hubo medicina Se siguió al niño Poco tiempo Después murieron Todos los que lo persiguen ¿Quién vive? Y por eso aquí dice Cuando Israel era muchacho Aleluya Dice Dios Yo lo amé A usted también lo ama ¿Ya? Y a todo el mundo lo ama Vamos a ver con la vida Y de Egipto Llamé A mi hijo Aquí no hace un relato Muy extenso ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué lo llama de Egipto? Nada ¿Alguien tiene la Biblia? Porque la Biblia Está escrito así La Biblia Es para meditarla No para estudiarla La Biblia No se estudia Se medita Se escuriña Cristo dice Escuriña las escrituras Porque en ellas Parece que tenéis La vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio de mí Y no queréis venir a mí Para que tengáis vida Eterna ¿Quién vive? De Egipto De Egipto Llamé A mi hijo Seguimos Cuando más Yo lo llamaba Tanto más Se alejaban de mí Dice Dios A los baales Sacrificaban Y a los hilos Ofrecían Saumerios El pecado El pecado Dios lo llama Le dice Se arrepienta Que no practique Este tipo de pecados Y muchos otros más Y la humanidad Lo practica Y encima Cuando el profeta Los exhortaba De panta de Dios Dice Yo no me volveré A Dios Y a su nombre Y cuando vino El Señor Jesucristo Fue a la reina Que no se volvieron Pues lo crucificaron Todos le hicieron caso Y a su nombre Lo calificaron De ser un falso profeta Y lo Mandaron A crucificar Yo no lo crucificaba Porque la ley Dice No matarás Pero como eran Hipócritas Contrataron A los soldados Romanos Para que Lo crucificen Y los soldados Romanos Lo llevaron Y lo crucificaron Y los judíos Muchos dicen Nosotros no hemos Crucificado a Jesúa Lo crucificaron Los romanos Fue hipócrita Pero tú Lo mandaste A crucificar Porque vive Tú presionaste Para que lo crucificen Tú eres el autor De la muerte Los otros Lo crucificaron Por ignorantes Porque no sabían Lo que estaban haciendo Pero Pero los Fariseos Ellos lo han Mandado A crucificar Y a su nombre San Mateo San Mateo Capítulo 2 San Mateo Capítulo 2 Y a su nombre Ajeo también En el capítulo 2 Matanza de los niños Versículo 13 Usted Usted en su casa Puede leer Todo el capítulo Lea la Biblia ¿Ya? Usted católico Lea la Biblia Para que nadie Te engañe Católico Ama a Dios Cree en Dios Pero está engañado Cree que los ídolos Son santos Los ídolos No son santos Amigo católico El justo Si ve de ir a su prójimo Dice la Biblia Pero más El camino De los impíos Les hace errar Ya su nombre Ya encontraron Dice Matanza de los niños San Mateo Capítulo 2 Versículo 13 Adelante Después Que partieron ellos Después Que partieron ellos Y aquí Un ángel El Señor Apareció En sueños A José Y dijo Levántate Y toma al niño Y a su madre Y huye A Egipto ¿A dónde Tenía que huir? A Egipto ¿Y por qué Le dice a Egipto? ¿Por qué No le dijo A otro país? Ya Porque yo ya había Parado a Egipto Herodes Jamás Iba a imaginar Que Dios Lo iba a llevar A Egipto Porque Dios En el Antiguo Testamento Dice que el pueblo De Israel No debe De regresar A Egipto Y Herodes Sabía eso Por eso Que Herodes No lo busca En Egipto Porque Sabía que Dios Había dicho Que no regresen A Egipto Nadie Entonces para él Era imposible Que Dios Se lo Le diga a José Y María Que se vayan A Egipto Pero si le dijo Aleluya ¿Quién vive? Aleluya Dios es Dios Y Él es justo Después que Partieron ellos He aquí Un ángel Del Señor Apareció En sueños Dios habla En sueños O por visiones Ya No es que José Se fue a caminar Arriba con Jehová Y le dijo No Es mentira Del diablo ¿Usted tiene sueños O no? Son de Dios Porque el Espíritu Santo Está acá Y tanto Tienen sueños Los que no son De la iglesia Del nuevo pacto Como también La iglesia Porque ahí se derramaré De mi Espíritu Santo Sobre toda carne Ya Los hombres Las mujeres Tendrán sueños Tendrán visiones Y también Derramaré De mi Espíritu Santo Sobre mis siervos Y mis siervas Y profetizarán Y tendrán visiones El Espíritu Santo Está derramado Para todos Hay gente que dice Dios se está en todas partes Si Dios se está en todas partes Solamente Que no mora En toda persona Si no mora En aquella persona Que se ha arrepentido Y abandonaba el pecado Así de sencillo Y esa persona Es candidata A vivir Eternamente Con Dios Porque sin santidad Nadie verá a Dios Los santos Somos nosotros No son los siervos Los pobres casos Los siervos son pecado ¿Quién vive? A su nombre Dice Aleluya A José Levantan Levántate Y toma al niño Y a su madre Y huye a Egipto Mire como dice Salvo Toma al niño Y toma a su madre Y huye a donde? A Egipto A Egipto Ya su nombre Lo bueno de José Y María Que ellos obedecen todo Y hay que obedecer A Dios en todo Señor cuando yo estaba En Panamá Dijo Vete al Perú Con tu esposa Y forma La iglesia allí Aleluya Mientras tú caminas En mi palabra Yo caminaré contigo ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Qué vive? Y dejé la iglesia Dios Amor Que estaba ahí Dirigiendo en Panamá Y vine al Perú Aleluya Y formé esta iglesia Sin plata Sin nada Pero la plata Es de Dios Dios es el dueño Del oro Y de la plata Y a su nombre Y acá estamos ya Es lo que me dijo Dios Esto a mí le dijo Llévate al niño A Egipto Ya pero no se quedaron En Egipto Seguimos Aleluya Y a su madre Y huya a Egipto Y permanece allá Hasta que yo te Diga Le está prometiendo Que él le va a volver A decir Que es lo que va a hacer Permanece en Egipto Hasta que yo te Diga Haga usted también Así obvízcale Al Señor Camine con Dios Converse con Dios Ya pero no vaya a decir Que yo me he ido al cielo Estaba caminando con Jehová No Usted acá puede caminar con Jehová Porque aquí está Jehová también Aquí está el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y a su nombre Ahora Señor Dice Permanece Hasta que yo te diga Porque acontecerá Que Herodes Buscará al niño Para matarlo Por eso Que Dios Quiso librarlo Y le dice Al papá No era su papá Sino al esposo De María Que era su mamá Huy a Egipto Llévate al niño a Egipto Y llévate también A María A tu mujer Que me ven ¿Por qué? Porque Herodes Quería matarlo Por ahí Venían unos magos A ver al niño Y Herodes Cuando los ve Que están yendo Le dice ¿A dónde se va? Entonces ellos dijeron A ver Al rey Que han nacido Y Herodes Sintió celos Porque le dijo Un rey Aleluya ¿Quién vive? Y rey De Israel Entonces ¿Qué clase de rey serés? Ya dije Vaya Y después regresen E infórmenme De todo Eso le dijo El Herodes Infórmeme Para yo también Ir a adorarle Hipócrita del diablo No era para ir a adorarle Sino para ir A matarlo Aleluya Por eso usted No se confía en el hombre Que dónde está El pastor Córdoba Para ir a adorarlo Oye Satanás Apártate de mí ¿Quién vive? Aleluya Primeramente El pastor Córdoba No se le adora Se le adora A Dios ¿Ya? El diablo siempre comete Sus errores Aleluya Entonces Por sueños Le dice Dios A los magos No regrese Por el mismo camino Váyanse por otro camino Para que no están Dando información A Herodes Yo estaba librando Ahí A Jesucristo ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor Y el despertando Tomó de noche Al niño Y a su madre Y se fue a Egipto Y estuvo allá Hasta la muerte De Herodes Para que se cumpliese Lo que dijo El Señor Por medio del profeta Cuando dijo De Egipto Llamé A mi hijo Es lo que Mo leo Usted lee esto Aquí no sabe Ni a dónde Usted Ni qué profeta Dijo Por eso Ahora estamos diciendo Qué profeta Dijo A Jehu Con el Mo leo Para que se cumpla Lo que está escrito En el libro Del profeta De Egipto Llamé A mi hijo Y entonces se cumplió Al pie de la letra Cualquier cosa falla Menos la palabra De Dios Y a su nombre Versículo 16 Herodes Entonces Cuando se vio burlado Por los magos ¿Por qué se vio burlado? Porque los magos No regresaron por ahí Él les había dicho Vuelvan Y fuérmeme Para ir a adorarle Entonces Dios Sabiendo la hipocresía De Herodes La maldad de Herodes La envidia de Herodes Le dice a los magos No se vayan Por ese lugar Váyanse por otro Así como le reveló A José También le dijo En sueños a los magos Y los magos Obedecieron ¿Quién vive? Y Herodes Al verse burlado Dice Por los magos Y a su nombre Se vio burlado Por los magos Se enojó mucho Y mandó matar A todos los niños Menores De dos años Que había En Belén Y en todos Sus alrededores Conforme al tiempo Que había adquirido Adquirido De los magos Entonces Se cumplió Lo que fue dicho Por el profeta Jeremías Cuando dijo Vos Fue oída En Ramá Grande Lamentación Lloró Y gemido Gemido Raquel Que llora A sus hijos Y no quiso Ser consolada Porque Perecieron Amén Raquel había muerto Hacia muchísimos Años Siglos de años Fue la descendencia De Raquel Es la descendencia De Raquel Ahora se ¿Quién vive? Pues dice Raquel Y Raquel Lloró Sus hijos O sea Todos estos eran Israelitas Toda esa Descendencia De Jacob Y Raquel ¿Quién vive? A su nombre La oración Pero después Versículo 19 Pero después De muerto Herodes Y aquí Un ángel Del Señor Apareció En sueños A José En Egipto Otra vez Dios le habla Por sueños A José ¿A dónde? En Egipto Porque ahí estaban Ahora Señor Diciendo Levántate Toma al niño Y a su mar Y vete A tierra De Israel Porque Han muerto Los que procuraban La muerte Del niño Han muerto Y no solamente Han muerto Se murieron Eternamente Por impíos ¿Quién vive? Entonces Él se levantó Y tomó Al niño Y a su madre Y vino A tierra De Israel Y ahí se cumple ¿Qué es lo que hizo? De Egipto Llamé a mí A mi hijo Ayer no vino Belén Ayer vino A su tierra En Nazaret ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? En lugar En lugar de Herodes Su padre Tuvo temor De ir allá Pero avisado Por revelación En sueños Se fue A la región De Galilea Y vino Y habitó En la ciudad Para que se llama Nazaret Para que se Cumple Lo que Lo que fue Dicho por el Profeta Que había De ser llamado Nazareno Ya su nombre ¿Por qué era llamado Nazareno? Porque vino A Nazaret Como uno Que viene De otro Lugar A Chiclayo Es llamado Chiclayano ¿Quién vive? Porque se vino A vivir A Chiclayo Jesucristo Se fue A Nazaret Y fue llamado Nazareno Aleluya ¿Quién vive? Esto de Nazareno También tiene Su porqué De repente Otro día Les hablo Pero usted En la Biblia Dios le va a hablar ¿Quiere que le hable De Dios o el Pastor Córdoba? Aleluya El Pastor Córdoba Le habla Palabra de Dios Y Dios es el que Le va a enseñar A usted Aleluya Y le puede enseñar Muchas cosas Más que lo que Le enseña El Pastor Córdoba Porque a cada uno Le da a Dios Lo que él quiere darle ¿Ya su nombre? Ahora Vamos a San Juan Gloria al Señor Yo amé Dice ¿A quién amó? A Israel En esos tiempos Vino para salvar A Israel ¿Pero qué hizo Israel? No crucificó San Juan 1 11 y 12 Dice A los suyos vino Y los suyos no lo recibieron Los suyos es Israel Cuando estaba en Israel Él predicaba solamente En Israel Hasta que fue crucificado Y resucitó Cuando él resucita Él da la autorización De que ya no se predique Solamente en Israel Sino en todas las naciones Ya Vayan ya discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Cuántos creen Que Jesús está aquí? Levanta la mano Ahora va a ver Sus frutos de Jesús ¿O sus frutos se conoce? El árbol Yo puedo decir Que Jesús está aquí Pero si no hay Ningún milagro ¿Cómo yo puedo Demostrarle a usted Si la Biblia dice Que no me crías? ¿Está bien? Maldito el hombre Que se confiere en el hombre Aleluya ¿Quién vive? ¿Ya? ¿Cómo? Dios se va a demostrar Que Él está aquí Con los frutos Con las señales Con sus frutos Se conoce El árbol Y a su nombre A su nombre Sacó en capítulo 3 Versículo 16 Adelante El amor que tiene Dios a la humanidad Gloria al Señor La salvación Se trasladó A las naciones gentiles Después que el Señor Jesús murió Y resucitó Dios es un Dios De orden Antes que muera Jesucristo Él dijo No vayan a naciones gentiles Ni por camino De samaritanos Sino antes Ir y buscar Las ovejas perdidas De Israel Sanar enfermos Resucitar muertos Limpiar leprosos Es la orden Que Jesús le da A los discípulos Pero le manda A Israel Israel Viene esas cosas No se repitió En vez de repetir Se lo crucificaron Para que se culpa La escritura Eso estaba escrito Que eso iba a ser Y la escritura Se cumple Aleluya Guste o no Guste a nadie La escritura Lamentablemente Se cumple Y a su nombre A su nombre Jesús vino a buscar Dios Usted acepta Jesucristo En la nación Del Perú O cualquier otra nación Usted es perdonado Sus pecados Y viene a ser Hecho hijo de Dios O hija de Dios Quiere ser hijo de Dios Y los que son hijos de Dios Sigan como hijos de Dios El hijo de Dios No viola Y menos A la soberana De su esposa Ese fue hijo de Dios Por un tiempo Pero Se descarrió Para que siga usted Siendo hijo de Dios Hija de Dios Tiene que dejar De hacer lo malo Y perseverar Hasta el fin El que persevere Hasta el fin Este será Salvo Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Entonces El amor Primeramente Fue para Israel Dios iba a ser Un pacto nuevo Con Israel No como el pacto Que hizo en la ley Porque no guardaron La ley Dice Dios Y Dios iba a hacer Un pacto Con la sangre Del Señor Jesucristo Gloria al Señor Y Jesucristo Viendo Pero No lo recibieron No lo conocían Entonces La salvación Se traslada A todo el mundo A todas las naciones Y aquí Dice Para todas las naciones Incluida la nación De Israel Ya Usted no piense Mal de Israel Por si acaso Piense mal de usted Pero de Israel Tenga bastante cuidado Dios Está enojado Con Israel Pero Dios Le ama Ya Está bien Que Dios Esté enojado Con Israel Pero nosotros Quienes somos Para enojarnos Con Israel Nosotros no somos Nadie Aleluya No diga Bueno Como Israel Lo crucificó Como Chávez Maldigo a Israel Con todo Y terminó muerto Por abrir su boca Contra Israel Contra Israel Nunca abra la boca Usted Ore por Israel La Biblia dice Bienaventurados Los que piden Por la paz De Israel Porque Dios Ama a Israel Israel Es común Dios es como Un esposo Para Israel Pero esta esposa Se ha ido Con otro Con el diablo Pero Dios Le está esperando Dios le está esperando Como un hombre Espera A su mujer Que se fue Con otro hombre Pero como La ama Le sigue esperando Que vive Hasta que Reaccione Y vuelva Y Israel Va a volver No va a creer que no Para eso va a haber El milenio El milenio Es para salvar A Israel Los mil años Ya naciones gentiles Ya no va a haber Si no solamente Israel Que va a quedar Un remanente Después de un terremoto Que va a haber Terrible Y Jesús viene A reinar Con sus santos Escogidos A Sion Y ahí en Sion Van a haber judíos Que van a quedar vivos Y con esos judíos Solamente judíos Con eso va a reinar Mil años Y esos son los que Se van a salvar No todos Pero la mayoría Se va a salvar Que viva A su nombre Es el milenio La Biblia va del milenio Esto en Apocalipsis Y aquí dice Esto ya viene El amor de Dios En general Para todos Tanto para judíos Tanto para las naciones Gentiles Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en el que ya no se pierda Más tenga la vida eterna San Juan 3 16 El 17 Ahora Señor Porque no envió Dios A su Hijo Por fe Y a su nombre A su nombre Versículo 18 El que en el cree No es condenado Pero el que no Cree Y ha sido condenado El hombre Y ha sido condenado Ya Solamente que tiene Una oportunidad El diablo No tiene esa oportunidad El diablo Está destituido Está sentenciado Él y sus demonios Pero la humanidad No La humanidad Tiene esperanza En Cristo Jesús Señor Nuestro De no ir a la condenación Porque hay dos lugares Condenación eterna Y vida eterna Y Jesucristo Venió para perdonarnos Y entrar A la vida eterna Entrar por la puerta Angosta Porque ancha y espacios Es el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran Por ellos en la vida Dice la palabra de Dios ¿A qué? Aleluya El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Que vino a rescatarlo Pero no creyó Aleluya Entonces murió En sus pecados Simplemente Y el pecado Te condena El hombre La mujer Está condenado Por el pecado Romanos 3.23 Dice Por cuantos Todos pecados Todos destituían La gloria de Dios Mas Dios muestra Su amor para con nosotros Que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Para que ese pecador Tenga esperanza De vida eterna Ya su nombre Versículo 19 Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas ¿Quién es la luz? Jesucristo Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel Que me crea No permanezca En tinieblas Aleluya Cristo es luz El diablo Es tinieblas El pecado Vuelve a las tinieblas Ya Dios es luz Jesucristo es luz El cristiano fiel Es luz Para los demás Ya El cristiano fiel Es luz Ahora Señor ¿Quién vive? Cristo Dice en el versículo 20 Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean Reprendidas Más el que Practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras Son hechas En Dios Y a su nombre Ahora Señor Aleluya El que practica La verdad Viene a que? A la luz Viene a Jesucristo Jesucristo es la luz ¿Ya? Para que donde esté Para que usted Ande también en luz Y alumbre a otros Jesucristo lo alumbra a usted Y usted alumbra a otro Y ese otro alumbra a otro Y ese otro alumbra a otro Y así Muchas salvas Pueden ser salvas Para la gloria de Dios Amén Ahora Señor Que Dios me dé Que hermano Que hermana Vamos a poner de pie Vamos a dar gracias al Señor Aleluya Todo de pie Amén Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más Amén Yo quiero más Amén Gloria al Señor Aleluya Vamos a orar Levanta tu mal Padre Cierto Comienza así Gloria 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 Dios Glorioso Dios Y para Celestial Míranos con piedad Y misericordia Te damos gracias En esta hora Perdona Señor Nuestros pecados Límpianos Cuerpo Alma Y Espíritu Santifícanos Señor En el nombre de Jesús Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Confirma 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 Señor Confirma mi Dios En el nombre de Jesús Y reprenda demonios Reprenda espíritu demonios Sal demonios Sal demonios Sal En el nombre de Jesús Amén Amén Páquetes humanos Quiero hacer una oración Por todos los que quieren Aceptar al Señor Casfrito Tanto aquí Que han venido Primera vez De repente O también los oyentes De la radio Quieren aceptar al Señor Casfrito Por la radio Pueden hacerlo La palabra de Dios Dice que la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Aquí hablamos Palabra de Dios Amén ¿Usted quiere ser salvo? Aceita a Jesucristo Pero haga una confesión La Biblia dice Romanos 10.8 Esta es la palabra De fe que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios levantó De los muertos Serás Salvo Cuando usted confiesa Con su boca Que Jesús es el Señor Y cree en su corazón Que Dios Pare de levantar De los muertos Usted viene a ser Salvo ¿Quién vive? Hay salvación Hay esperanza De vida eterna No diga Ya pequé Ya no tengo salvación No, no, no Jesús vino Por los pecadores No por los justos Vino por los enfermos No por los sanos Ya es su nombre Amén Señor Jesucristo Yo te suplico Que tengas misericordia De mí Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Pare Que ha levantado De los muertos Señor Jesucristo Límpiame Con tu sangre Que herramaste En la cruz Del calvario Por mis pecados Yo creo Señor Jesús En ti Que mi nombre Quede escrito En el libro En la vida Mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Aplausos Para el Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Ven Libre 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 Me hizo el Señor Para alabarle Libre Me hizo el Señor Libre Libre Me hizo el Señor Libre 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 Libre